Los riesgos que enfrentan los venezolanos que salen de su país fueron revelados por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados tras realizar más de 7.000 entrevistas en diferentes países. El 14% de los migrantes venezolanos en Sudamérica recurrió a la mendicidad durante la caminata hasta llegar a su lugar de destino. Otro 2% reveló que acudió a la prostitución para garantizar un sustento económico.